Nos encontramos con el robo del marco de plata del Señor de los Milagros, de pura plata, tanto de delante como de atrás, del Señor de los Milagros y de la Virgen de la Nueva. ¿A qué hora se habría producido eso? No, más o menos, dice, pero eso habrá sido pues dos de la mañana, tres, así, pero es cuando han visto que todo estaba en calma, pues. Ya, no han visto a las personas, no tienen indicios. No, 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 pero no sé, dice que la mayoría decían ayer que de acá mismo son con algunos otros que son expertos en la materia, pues. ¿Han forzado la puerta para ingresar? Sí, arriba han roto, arriba del campanario han roto y la puerta, pues, del costado de la casa parroquial. Ya, ¿en esa hora no cuida nadie la casa parroquial? No, desafortunadamente no, 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 nadie cuida. Ya, están pidiendo protección, pues, para cuidar, pero nosotros no podemos cuidar, pues, cuidaremos hasta cierta hora. Estamos en la novena hasta las nueve de la noche, de allí cada quien a su domicilio. Después de ahí están los protectores del orden y los de la policía, pues, ¿no? Ellos son los encargados, ¿no? Claro, y estando tan cerca de la comisaría no se han dado cuenta, no se han percatado del movimiento que ha habido. No, 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 no. Dice que ellos han estado dando vueltas, o sea, después que entró a la policía, pero no más. El año pasado. ¿En iguales circunstancias? El año pasado robaron, no el marco, pero robaron la base de adelante. Ya. Que era de plata también, pura plata de adelante y atrás. Y ahora, pues, seguramente pensaron ellos volver porque no lo pensamos. El año pasado robaron el 25 de noviembre, que ya va a ser un año. Bueno, y ahora ha sido para amanecer el once. ¿Cómo era el mandato de guardia? No, lo que está allí nomás. Que es el... Estandarte. Estandarte, que no. Bueno, pero lo demás de plata, eso está en la comisaría. ¿Y ayer mismo lo pasaron? Bueno, lo de plata ya no está más que los rayos. Y el lienzo del señor y la virgen, que cuesta un montón de plata hoy en día, ¿quién lo va a poder hacer? Nadie, creo. Porque cuesta demasiado caro. Ya. ¿Qué es lo que piden en todo caso ustedes? Protección policial acá en Aucayama. Porque estamos prácticamente abandonados. Tienen cuatro movilidades que dicen comisaría de Aucayama. Pero no sé para qué la utilizan. Sí, eso le hemos informado al coronel también. No, al coronel, no, al de aquí, al... Comisario. Sí. Le hemos dicho que tienen esa movilidad que le han dado al Estado. No. ¿Qué hacemos ahora? No sé. Pero tenemos que seguir. Porque si nos dormimos, creo que esto no va a parar. Y tenemos que seguir. Porque también le robaron el año pasado a la Santísima Virgen del Rosario. Se llevaron su corona de ella y de sus niños. También. Ya, también. Sí. Y en la noche no hay guardián ahí en la parroquia. No, nadie. No, no hay guardianes. Eso es lo que quisieramos. Pero, ¿con qué solvencia? Pero los párrocos sí vienen de Chancay, ¿no? El párroco de Chancay viene cada ocho días a hacer misa. Los domingos. Prácticamente los domingos. Y los demás días, pues, cuando hay novenas, estamos ahí dentro de la iglesia. Porque tampoco nos ponemos a tener la llave. Ya que la señora encargada, pues, ella no quiere darla. Gracias.